Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez, te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. Dos familias de los cinco trabajadores que fallecieron intoxicados hace casi un año en el módulo de desbaste del sistema de agua potable y alcantarillado de León tendrán que recibir la reparación integral del daño, con la resolución que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El pasado 13 de noviembre, los trabajadores Omar Ignacio, Juan Antonio, Alberto de Jesús, Víctor Ricardo y José Salvador murieron intoxicados con ácido sulfídrico en el módulo de desbaste de esta planta de zapal. Luis Ángel Rangel, hermano de Víctor Ricardo, expuso en la entrevista que esperan que zapal acepte las recomendaciones, pero con eso también se comprueban las graves violaciones a los derechos laborales de los trabajadores. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De nueva cuenta se aplazó la audiencia del exdirector del Instituto de la Juventud y diputado electo del PAN por el Distrito 09 en Irapuato, Jorge Romero Vásquez, vinculado a proceso por el delito de violación espuria en agravio de una joven irapuatense. Por segunda ocasión se solicitó una prórroga con plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria. Romero Vásquez se encuentra en prisión preventiva desde hace un par de meses, plazo que ordenó el juez para el cierre de esta investigación, el cual venció el pasado domingo. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El Ministerio Público ordenó la liberación bajo reservas de la ley de José Luis N., el conductor de una camioneta que atropelló a tres hombres en motocicleta, de los cuales uno murió y dos quedaron gravemente heridos en San Francisco del Rincón. El hombre de 19 años fue liberado cuando terminaron las 48 horas naturales para que se definiera su situación jurídica. Los hechos por los que se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado se registraron a las 22 horas con 58 minutos del lunes 1 de noviembre. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio zonafranca.mx y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vanilla Jaramillo.